Hola a la gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Thomas Müller Tots Una carta que realmente, yo creo que es la primera vez que una carta le hace justicia a Thomas Müller En 4 partidos anoté 8 goles con este Müller, lo probé de delantero centro, MCO y de MC 1.86 de estatura, elevado, elevado, pie preferido derecho, movimientos hábiles 4, pie débil 4, bastante bien por ahí Doble 4, 4 está muy bien, la verdad, aceleración y sprint parejos con doble 90, tiros bastante bien Lo más bajo es una fuerza de tiro de 88 y los penales que pues son un poco más manuales siempre Pero pues la fuerza de tiro así está un poco bien, habrá que probar igual forma En cuanto a pases, todo muy completo excepto el tiro libre que es un poco bajo y el pase largo que llega a 89 Pero me parece suficiente, regate, agilidad 90, que para un jugador que mide 1.86 está bastante bien Balance 88, reacciones, control de balón y con postura 99 con un regate de 93 Estas de regate muy, muy, muy altas Voy a comentar más adelante si se siente ninguén En cuanto a defensa, tenemos una defensa buena para la carta que es la verdad, intercepción de 74 y entrada 71 más que suficiente Percepción y barrida 60 y cabeceo 99 junto con un salto de 98 para una carta que mide 1.86 O sea que por arriba es una bestia Energía 99, no se cansa, fuerza 85 y agresividad 80 Rasgo del jugador, jugador sólido, liderazgo y tiro con pie exterior Bastante buen rasgo el de jugador sólido Y pues bueno, voy a meter aquí dos clips para seguir hablando un poco más de la carta En esta carta es honestamente el primer año Cada año suele sacar Müller una carta de este tipo, ya sea Tots o una carta super top Pero siempre todos los años Müller se siente como una carta de CBC de media Porque es tronquito, suele tirar bien pero moverse es horrible Este año realmente Müller es una carta completa Desventajas Simplemente la única desventaja que le puedo notar y es circunstancial realmente Es la velocidad corta En ciertas ocasiones el primer sprint, la primera arrancada corta en espacios pequeños Puede que lo alcance jugadores que tengan mucha aceleración Pero realmente tampoco se siente tan mal O sea, en carreras largas en un partido normal no lo vas a notar tanto Es solo en ciertas circunstancias exactas donde esta carta puede tener esa desventaja Pero fuera de eso yo no noté una desventaja en este Müller ¿Por qué? Miren, el tiro es como de cada año de Müller Es un tiro brutal La potencia de tiro que se baja no se nota Es un tiro espectacular Lo único que con zurda, con pierna izquierda, el tiro me pareció un poquito más irregular A veces los tiros iban espectacular y a veces iban bien O regular, por decirlo así Y cuando con derecha siempre van de bien a espectacular para arriba O sea, son tiros muy buenos con derecha Y con zurda iban un poquito más irregulares, ¿no? No sé, tal vez no se sentía como un 4 de pie débil, tal vez no se sentía como un 3 Por ahí puede ser Pero es que de todas maneras no afecta tanto Porque aún así el tiro malo de Müller es como el tiro bueno de muchos jugadores Lo que me quiero referir es que lo sentía igual que con la pierna derecha Movilidad es sorprendente Realmente yo esperaba un Müller muy tronco y me sorprendió Se mueve mejor que Benzema, por ejemplo Se mueve mejor que muchas cartas como tipo Luis Suárez La movilidad la veo similar a un Cristiano Ronaldo Oro Normal Algo así Que son jugadores altos pero que los puedes mover bastante bien Se siente incluso una movilidad como de una carta de 5 de skills De esa estatura evidentemente Pero obviamente no tiene 5 de skills Pero se siente así de esos jugadores que son ágiles realmente Y se mueven muy bien para la estatura y el tipo de cuerpo que tienen Que es un jugador alto, ¿no? También la capacidad defensiva es algo a destacar Porque te permite esta carta usarla de delantero, MCO y MC Y no va a desentonar de MC No va a ser la carta que más recupere Eso téngalo claro, gente No es una carta, no es una MCD, MCD Es una MC Y es una MC que te puede ayudar mucho Porque la salida de balón es brutal Y evidentemente también recupera Porque el físico, la estatura, la ayuda Aparte no tiene tan malas estadas defensivas Así que por ahí te ayuda, ¿no? Pero tampoco esperes que sea... No lo tienes que acompañar de alguien más defensivo Eso tienes que tenerlo claro O si tienes 3 MCs, pues va bien, ¿no? Está bien ahí El tipo de cuerpo también me gustó bastante Porque este año los jugadores de este tipo altos Serben bastante Porque te brindan muchas más oportunidades Como este Müller me ganó muchos balones por arriba El tipo de cuerpo combinado con la fuerza Cubre bastante bien los balones Si tocaba de espaldas con él Fácilmente podía aguantar el balón O colocarme de espaldas con Müller Para jugar a una pared Y ponerme de frente al arco Es bastante fácil de mover a este Müller En ese aspecto No le ganan los centrales fácilmente Es muy difícil quitar el balón Por el tipo de cuerpo que tiene La estatura Es un jugador muy molesto para el rival Y que sabe el rival Que con cualquier tiro que tengas Cualquier espacio Puedes anotar un gol ¿Yo en qué posición lo recomiendo? De MCO honestamente no lo recomiendo Porque a pesar de tener una movilidad buena No es el tipo de movilidad Que quiere ser un MCO ¿Y a qué me refiero? Cristiano Ronaldo por ejemplo Tiene una movilidad similar Pero no lo vas a usar de MCO Por lo mismo Por la movilidad En BAPE lo mismo O sea requieres en el MCO Juegos con 10 de movilidad Que tengan un 10 de calificación En movilidad En regate pues Y yo lo recomendaría De delantero centro o de MC Ahí para mí Yo lo prefiero un poco más De delantero centro Por el tiro Las sensaciones de juego y tal Pero como MC También lo veo bastante bien Para mí Sería No sé De MC sería un 8.5 De delantero un 9 Así sería Así que ahí está Entre esos dos Pero sí les quiero mencionar Claramente que no es el Miller De otros años Este año Miller Sí vale la pena probarlo Porque sí es una carta Que se siente muy diferente Por primera vez Siente un Miller Que regatea bien Se mueve bien Da una buena sensación de juego No te desesperas De que sea tosco Por eso le puse Una calificación global De 9 Porque realmente me sorprendió O sea es una carta Que la movilidad Sí mejora bastante Otros años No es la mejor carta del juego Evidentemente Pero sí es una carta Que este año es muy buena O sea Delanteros centros La movilidad La sentí un poco Incluso mejor Que Lewandowski Totti Para que sea una idea O si acaso Ya el nivel O sea siente muy bien La movilidad Me gustó bastante En ese aspecto El ritmo Le pongo 9 Porque lo que ya mencioné Del ritmo Tiro 9.5 Porque el tiro Con pierna izquierda Es un poquito irregular Pase 9 Pasa bastante bien Bastante cumplidor No vas a tener problemas Así que No tienes que preocupar En esa área Regate 9 Es buena la movilidad Ya lo mencioné Defensa 7 Recupera lo suficiente Tampoco es una bestia Defendiendo Pero te puede cumplir En esa posición Si lo quieres poner tú ahí Físico 9 Porque el tipo de cuerpo La fuerza Y la resistencia Ayudan bastante Aparte Gana muchos balones por arriba Es una seguridad En el tema aéreo También si tú juegas mucho Te presionan bastante Y no sabes a veces Cómo salir Puedes tirarle un pelotazo A este millón Colocando delantero Y muy Por decirlo No fácil Pero hay muchas probabilidades De que te gane El balón Müller Y pues te pueda dar Una oportunidad De una segunda jugada El precio de esta carta Es 365.000 en Xbox 412.000 en play Si bien el precio Me parece todavía Un poco caro Entiendo por qué El precio Porque realmente Es una carta Que este año sorprende Tampoco es La mayor oferta Del mundo Por eso le pongo un 7 Me parece que está Ahí O sea No sé No me parece barato Tampoco me parece Más caro Entiendo por qué Está el precio Así que le pongo Un calidad Precio de 7 ¿Qué estilo de química Recomendaría con la carta? Depende Si lo vas a usar de MC Recomiendo que le pongas Sombra definitivamente Para subirle El ritmo Y la defensa Si lo vas a usar De delantero centro Le pondría Catalizador Tal vez Porque tiro ya no ocupa Para subirle el ritmo máximo O Si no te sientes De todo seguro De su movilidad Colócale El tema de motor Yo recomiendo Más catalizador Pero si no te sientes Seguro De su movilidad Colócale motor En cuanto a links Tenemos links muy buenos Es un jugador alemán del Bayern Ya lo sabemos Tenemos a Goretzka Y a Coman Que son dos cartas Muy utilizables Muy top Así que por ahí Cubierta esa parte Y alternativa Solamente veo carta Más o menos similar A Max Cruz Que salió en SBC Cuesta 150.000 monas El SBC de Max Cruz Que es una carta Que también es un poco similar Lo veo un poco también Delantero Aunque no te puede cumplir La función de MC Este Max Cruz Pero de delantero Es un delantero similar Un poco alto No lo he probado A Cruz Pero siento que va a ser Un poquito más tosco Yo en lo personal Me decantaría por Müller Pero pues si quieres Una opción un poco más barata Pues Cruz puede ser tu opción Es una carta Al fin y al cabo similar De buen tiro Alto Buen pase Así que esto es lo que yo Tengo que mencionar De estas cartas Y pues diría que Si tienen las monedas Si te sale rojito No desprecies la carta Es usable Tampoco me parece Que sea una carta Que tienes que tirarte Todas las monedas Por ella Pero si te sale Por ahí la carta Es si es usable No pienses que Es SBC como otros años Si es buena la carta El precio Es lo que me hace No recomendarla Si o si Porque Si la vas a comprar En el mercado Si es un poquito cara Pero bueno Que te hace Que este video de hoy Dejen su like Comenten No olvides En twitter Que está en la descripción En instagram Que está en la descripción Y si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Al canal Y que compartas Este tipo de videos Para llegar a más gente Y pues Hasta la próxima